La leyenda vive, las almas negras. Seguimos aquí para todos ustedes trabajando en esta producción musical discográfica de covers del ayer, hoy y siempre de los éxitos que siempre tocamos en vivo, pero ahora con la diferencia que lo vamos a hacer en versión estudio, lo que ustedes siempre han querido tener de nosotros musicalmente hablando. Aquí estamos con nuestro vocalista principal, don Gero de Mopilarrote, que justamente en esta noche vamos a comenzar a grabar con él. Don Gero, dirí que sería su público de los años negras. Claro que sí, a todo nuestro querido público que nos hace vivir siempre en toda nuestra trayectoria. Como lo dijo Pedrito, pues estamos cocinando algo bonito junto a nuestro querido amigo Lucho Ronquillo en su estudio. Y estamos haciendo las cosas ahí bonitas, poco a poco, chéveres como ustedes se lo merecen. Así que espérense un poco más adelante estas noticias bonitas que vienen de nuestra querida agrupación, ¿no? Esos temas bien chéveres. Espérenlo pronto porque somos las almas negras y la leyenda vive. Espérense, vosotros, Espérense. 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 años pasará la vida, yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora no pagaré con todo mi dolor. Olvida la gente, ellos ya no existen en cerrar la puerta, este amor no es fácil de encontrar. También me dijeron, yo la vi llorando cuando me hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor. Y sólo te queda el hablar de mí. Y sólo te queda el hablar de mí. ¡V源, начинаo! ¡Venga, commen, commen, ens,modo! Y luego, debajo después te llevo la pensación a esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!